Aquí tenemos una toma del valle, en la montaña donde ando, aquí en San Jacinto, California. Es una montaña de puros pinos, a una altura de 8000 pies, sobre el nivel del mar, en la montaña de 1,000 milímetros de altura, temperatura agradable en estos momentos. Estuvo lloviznando hace un momento, un poquito, pero estuvo lloviznando. Aquí tiene que tener cuidado con los rayos que están, que reciben. Pero, nuevamente, yo estoy recibiendo conmigo, que fue una luz, que fue leve. Pero, yo vivía, por ahí no sé que tiene que tener cuidado con los rayos. Es muy peligroso. Es un ambiente muy agradable para disfrutarlo con todo, con la familia. Hoy me tuve que venir yo solo, porque mi familia, pues, no pudo venir. Tenían algo que hacer, pues, yo me decidí, venirme yo solo. Para filmar este video. Para todos ustedes, que me ven en el mundo entero. Porque, se decidieron a visitar estos lugares. Les aseguro, que les va a gustar. Te cuido. Te cuido. Te cuido. Está muy alto. Trabajamos. Te cuido. Te cuido. Ten cuidado, estoy aquí, voy a hacer todo esto. Vamos trabajando de regreso para seguir. Pero hay muchas personas que van adelante hoy en día, haciendo el pantano, vamos a ver, para seguir el camino, que hay opciones. Y no se paró en el ciclo. Música 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 No tengo esas tomas Aquí De que vean Todo Bueno Nos regresamos Vamos de regreso Al lugar donde Empezamos Espero recordar el camino Porque tengo la memoria Bastante mala Y pues de pronto se me olvida Pero bueno Espero que no Que no me pierda en esta montaña Y me salgo un oso Por ahí Y entonces si Y es para que son Para correr Y ni de la cámara Me voy a acordar Ni del teléfono Lo voy a aventar por allá Y a correr Las talas me van a salir Pero bueno Esperemos que no salga nada Seguimos aquí Seguimos por esta vereda Y pienso que esta vereda Ya va para hacia abajo Hacia donde Hacia donde empezamos Esperamos a salir A ver cuánto agua está allá Voy a dejarle grabando todo El recorrido Para ver Si podemos Llegar Sanos y salvos Allá Primero Dios Si llegaremos Tenemos que caminar Con mucho cuidado Porque una caída aquí En estas piedras Puede ser fatal Una quebradura De un Hueso Un tobillo Una mano Y aquí ¿Quién me va a ayudar? Bueno si viene gente Pero Ahorita no está pasando Nadie Las personas que iban conmigo Se fueron adelante No eran ni conocidas Miren nomás Iba siguiendo ahí Para ir de compañía Pero ya se fueron Y yo me regresé Pero aquí estamos Aquí estamos Miren Hay que Lo que les digo Hay que disfrutar la vida Al máximo Hacer el bien Sin mirar a quien Creer en nuestro Dios Porque hasta los pinos se acaban Hasta los pinos se pudren Y quedan en la nada Nosotros También El día de mañana Seremos nada Por eso debemos Ser buenos Con nuestros hermanos Con nuestros hijos Con nuestros padres Con los vecinos Con todos Porque al fin y al cabo Es lo único Que nos vamos a llevar Las buenas obras Que hagamos Porque ni el rico Se va a llevar Su dinero Ni sus carros nuevos Ni sus lujosas residencias Esas se van a quedar aquí Y nomás se va a llevar Como dice la canción De Antonio Ailar Un puño de tierra Nomás Seguimos caminando Seguimos Aquí Bajando Esta montaña Pienso que voy Correcto Correcto Me imagino Porque voy Para abajo Pero bueno Espero que no me vaya A desviar Porque hasta ahorita No veo a nada No veo a nadie Pienso que Que por aquí venía Ustedes que dicen Por aquí venía o no O me equivoco Y si no Pues vengan a ayudarme No nomás Estén mirando ahí Frente al teléfono Ayúdenme No se crean compañeros Es broma No se me agüiten No se me agüiten No se me enfaden No se me agüiten Estamos llegando Allá vamos Un momento más Un momento más Y llegaremos Un momento más Un momento más Un momento más Y llegaremos el gigante ha caído ha caído bajo los pasos de los años lo siento hermano que se terminó tu vida como a mí se me va a acabar la mía pero diste vida en tus tiempos diste oxígeno en tus tiempos diste tantas cosas a los animales a los humanos con tus ramas con tu follaje y ahora estás tirado para siempre pero no olvidado ya escucho voces por ahí entonces vamos bien hola ¿cómo estás? bien ¿cómo estás? bien 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 por la noche en Oja sí vamos bien vamos bien encontré a otras personas que van hacia arriba pero yo voy de regreso voy de regreso por este camino por este caminito vamos y vamos bajando bajando y bajando aquí tiene uno que traer zapatos adecuados que no se resbalen y yo se me pasó se me olvidó de plano traerme los que tengo especial para andar en las montañas para caminar en las montañas antiderrapantes porque estos se resbalan con tanta piedra no sabes dónde caes con la piedra Ya casi llegamos a la parte de abajo, a la parte baja, encontré estas dos personas, o sea que vamos bien, vamos regresando bien por el camino, que seguimos hacia arriba, les digo que aquí nos enfada uno de estar aquí, imagínense tener una cabaña aquí en verano, en verano estar aquí, todo fabuloso, en invierno les diría que no me gustaría tanto, no me gusta tanto el frío, no me gusta tanto la nieve, por fría, la nieve me gusta para verla en uno, dos, tres días máximo, pero hasta ahí, pero para vivir cinco meses en la nieve, no gracias, no me apetece eso, es muy bonito, sí, los lugares se ponen hermosísimos cuando hay nieve, sí, pero para la gente que le gusta vivir donde hay esos lugares, pues, cada quien, pero yo, pues, no, no me gustaría, me gusta más el clima templado. Bueno, ya, el edificio ahí, ya me estaba un poco asustando, ahí está, mire, no lo hallaba, dije, pues, ya me fui para otro lado, ¿qué pasó? Pero ahí está, ahí está el edificio ya, donde está el teliférico, donde están las canastillas para bajar, pero ya llegamos. Ahora, en un momentito viene lo bueno, subir la subida, porque están unas subiditas ahí, medias pesadas, pero bueno, hay que tener a hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio, ponerse una incondición para venir a estos lugares. Si me está recomiendo puras hamburguesas, puras tortillas, y sin hacer ejercicio, nomás aumentando la barriga, eso no, hay que ejercitarse, hay que caminar, hay que correr, hay que brincar, hay que dejar el sillón, hay que dejar la televisión un rato y comer saludable, porque eso es lo que va a mantener a tu cuerpo en buena, con buena salud, porque si no, si no te cuidas, cuando estés grande, vas a padecer mucho tipo de enfermedades, por no haber cuidado, cuidado tu cuerpo. Llegamos, bajamos, miren, ese es el por donde andábamos, así se llamaba, Willow Creek Trail Willeners Permit Require, y yo me fui así sin permiso, pero para qué quiero permiso, estoy en el cerro, aquí yo me fui a caminar, simplemente, hasta donde ya no quise ir, porque me voy a perder aquí, vamos a cortar camino por acá, mejor, cortar camino, para allá regresamos a casita, y bueno, vamos a cortar este video aquí, para que no esté tan largo, y voy a empezar el último, dos más, dos más, de la bajada del teleférico, de las camastillas, y de la llegada, de la llegada, al teleférico, porque todavía me falta, un ratito, nos vemos compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!